bueno pues aquí estoy de nuevo con vosotros un día más y esta mañana se me ha ocurrido se me ha venido así son son ideas que se vienen de pronto es un tango argentino de mi creación basado en la menor ni mayor con séptima y re menor nada más y sobre esos acordes se mueve la melodía no no i i un y no no ¿Qué es lo que necesito? Simplemente saber el compás del tango argentino y ahora pues hacer una melodía con un acopamiento de dos acordes en los que vayan a esa melodía, pues simplemente era eso, 6, 7, 2, 19, 29, 22 si os gusta el tango argentino yo lo incluyo en las partituras o en el ritmo, ha sido un placer.